¡Vamos, ecuatorianos! Así vivimos el primer partido del Mundial con el triunfo histórico de Ecuador. ¿Qué tal amigos? Estamos en Quito para el primer día del Mundial. ¿Y qué creen? Ecuador va a aperturar el Mundial, va a jugar contra Qatar. ¡Qué emoción! Estamos justo en Quito para este momento, así que vamos a ver, vamos a buscar un lugar donde la gente se está concentrando. Estamos en la Plaza Foch en estos momentos, que es en la Mariscal, uno de los lugares más importantes de concentración de gente. Pero aún es temprano, el partido es a las 11. Hay otro lugar donde también se van a reunir y creo que vamos a ir para allá. Pero ya estamos empezando a ver gente con camisetas, hay emoción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado también? Obvio, el Mundial, el Mundial. A mí me encanta el Mundial. Bueno, nada, como dato importante, puede ser un hecho histórico para Ecuador en ser la primera selección en ganarle al anfitrión en toda la historia de los Mundiales. Oye, si es que no les pagan, porque vi, estaba leyendo las noticias y dicen que les han pagado no sé cuántos millones para que pierdan. No, quieren desestabilizar nomás al grupo, pero no, yo creo que no, van a seguir con todo ahí los ecuatorianos. ¿Deberían de ganar, sí o no? Tienen que ganar. Oye, ¿pero qué pasa si pierden? Ayer perdieron contra, creo que contra Portugal, si no me equivoco, 4 a 1. ¿Pero qué pasaría si perdiera Ecuador? Ahí sí el país se viene abajo o algo, ¿no? No, no se viene abajo, pero... Todos están esperando el triunfo. Sería impactante, ¿no? Ecuador tiene un gran equipo. Y bueno, Qatar no es la gran potencia, pero nada, yo pienso que Ecuador va a ganar. Tiene que ganar como sea. Sí, tiene que ganar Ecuador. Vamos Ecuador, vamos Ecuador. Más tarde vamos a regresar aquí a la Plaza Foch, porque me imagino que aquí va a estar la concentración cuando sea el triunfo. Esperamos el triunfo, ¿no? Sí, de todas maneras, el triunfo. Vamos a buscar otro lugar donde verlo. Estamos caminando hacia el centro de exposiciones de Quito. Estamos justo aquí en el parque de La Carolina, miren. Y ya podemos ver a los vendedores de banderas, de camisetas, la gente empezando a llegar. Se empieza a vivir la fiebre del mundial. Ya empezó la inauguración o la estamos perdiendo, mira. Vamos a llegar en medio de la ceremonia inaugural. Vamos. Llegamos justo para el final de la inauguración. Nos encontramos, como les dije, en el centro de exposiciones de Quito. Aquí se va a estar reuniendo la gente con esta pantalla gigante para ver a su selección. Ya estamos empezando a ver un poco de ánimo. La gente está viniendo con sus camisetas. También hay comida, así que va a ser emocionante. Abrir el mundial, obviamente, es un privilegio que pocos equipos tienen. Esperemos poder romper la racha de que el anfitrión siempre gana. Queremos ir con todo y ojalá hoy sea de resultado. Probablemente va a ser la primera vez. Sí, sí, sí. Hay que romper esos paradigmas ya. Sinceramente, llevo esperando este momento un montón de tiempo y estoy bastante emocionado. ¿Y quién va a meter los goles? Plata. Obviamente, Ecuador gana. Yo creo que unos dos o tres goles le hacemos. Con fe, con fe, no sé quién. J, Elner Valencia. Hay que tenerle fe. Elner Valencia, Michael Stray y Gonzalito Plata. Cuando salió la selección de Ecuador, me emocioné ver a la emoción de la gente. La gente en el estadio, en Catar. Todo lo que han hecho para llegar hasta allá. ¿Tú qué sentiste, Carmen? Me emocionó también. Bueno, un flash. Bueno, pues fue con Perú en Rusia, pero monstruo, monstruo. Igual cuando se trata de tu selección, quieres ir a ver, hay obstáculos. Y además es Sudamérica. Es un país hermano. Yo le voy a Ecuador. Espero que llegue muy lejos. Ya va a empezar el partido. Se siente la emoción. Ecuador, vamos. Con mucha fuerza, con mucha fe y con muchas condiciones. El himno nacional de la República del Ecuador. Ecuador. Ya va a empezar el partido. Qué emoción. La gente está emocionada. Y pues, cómo no. Su selección está regresando después de dos mundiales que no participa. Emocionante, emocionante, emocionante. Después de dos mundiales que no va a Ecuador. Así que, nada, apoyar. Comenzó, comenzó, comenzó. ¡El estadio, comenzó! ¿Qué tal el gol? Bueno, una serie, todo vino de un tiro libre. Algunas series de rebotes en el área. Y, nada, Werner Valencia lo empujó. Un experimentado. No vaya, gol. No vaya, no hay gol. Están chequeando el bar. Quieren quitar la emoción del gol. No puedes ver. Dos estados. Tensos. ¿Qué pasó? No, no hay. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Ya no le quiten el gol. Oye, que invalidaron el gol. Maldito bar. Pero yo no vi nada más. No, nada, nada. Bueno, ahí se vienen bajones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fenal, penal, penal! ¡Fenal, penal! ¡Vamos! ¡No me sale el corazón de la televisión! ¡Me puedo! ¡Tres, cero, tres, cero, tres, cero! ¡Vamos! Ya acabó el primer tiempo. La gente está animada. Ecuador 2-0. Y se esperan más goles en el segundo tiempo. La gente va a ir a gastar su platita, a comer, a beber, porque aquí hay felicidad. ¡Vamos, Ecuador! Excelente, excelente. Así tenemos que seguir. A ver si es que aquí sacamos la diferencia, por lo menos. Segundo tiempo, vamos por los tres. Recuperamos el anulado y dos más. Y el resto del mundial hasta donde llega Ecuador. No, llegamos a la final. Ecuador llega a la final. ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! El medio tiempo, por supuesto, también es para disfrutar estos dos goles de Ecuador. La gente está bailando, han puesto música árabe, están poniendo música brasilera. Están con mucho entusiasmo, muchas esperanzas de que Ecuador llegue lejos. Y esperan muchos más goles en el segundo tiempo. Quieren recuperar el gol anulado también. La gente está muy feliz. ¡Qué bueno! Me emociona que Ecuador, un país hermano y un país latinoamericano, le esté yendo bien en este mundial. ¡Vamos, Ecuador! Ya empezó el segundo tiempo. ¡Vamos, vamos por más goles! No se viene el gol en este segundo tiempo. ¿Qué está pasando? Pero han tenido muchas oportunidades. La gente está nerviosa, pero yo creo que ya tiene el juego Ecuador. Ya han aumentado cinco minutos. Quedan cuatro para que termine el partido. Ecuador ha tenido varias oportunidades, pero hasta ahora no. Un golcito más para la goleada. Ya falta un poquito para que acabe el partido. Segundos, Ecuador el primer equipo que le gana el primer partido a un anfitrión. Ya van a picar en cualquier momento. Ya se acaba, ya. Cinco, dos. Ya, ya gana Ecuador. Ya va a acabar el partido. ¡Gana Ecuador! 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 Estoy satisfecho y agradecido por la selección. Vamos, vamos a ser campeones. Ahora, campeones del mundial. Campeones del mundial. ¿Por qué no? Hay que soñar en grande siempre. Esperemos a ganar Holanda 1-0. El siguiente partido también ganar y clasificar a octavos primeros en el grupo. Estoy muy feliz, emocionada porque estamos demostrando de qué está hecho Ecuador. Y hoy ganamos. ¿Qué le espera Ecuador en los próximos partidos? Yo creo que podamos seguir ganando. Esto recién empieza. Recién empieza. Así que un saludo para todos mis ecuatorianos porque hoy sí se pudo y sí se podrá. Con este triunfo de Ecuador, ahora nos vamos a la Plaza Foz. Probablemente va a haber una concentración de gente allá porque es donde celebran aparentemente. ¿Qué tal el partido, Carlos? Partidazo, partidazo. Ecuador supo lo que tenía que hacer. Cantar no tenía muchas opciones, pero como dije, si sabes aprovechar el momento, tienes el partido ganado. Y Ecuador hizo lo que tenía que hacer. Anotó y ganó. Pudo golear, ¿ah? Pudo golear, pudo golear. Pero nada, por una parte también se guardaron, pienso yo, y lo hicieron bien. Una partidazo. Vamos a ver ahora en otro lugar cómo está la cosa. Para celebrar el triunfo de Ecuador vamos a ir a comer uno de los platillos de los que me he enamorado aquí en Ecuador, el encocado. Es riquísimo, vamos. Hemos entrado al puerto, un restaurante de comida manavita de la costa. El prato que a mí me ha gustado mucho es el encocado, que tiene leche de coco, verduras con pescado y camarones. Lo sirven con arroz, me encantó. Así que ojalá que esté rico. Y Carlos hace rato que está queriendo probar el arroz con mariscos. El arroz con mariscos. Y eso que yo no tomo cerveza. A probar. Sí, es un loquitito fuerte, está rica. Salud por Ecuador con la club. No soy mucho de cerveza, pero está rica. Aquí en Ecuador acompañan la comida con canguil, le llaman. Estos son las palomitas de maíz y verde frito. Rico. Ah, su madre, ¿qué tal platazo, Carlos? Para todo el día. Y eso que tú comes poquito. Lo que más fascinado de aquí es cómo gustan el camarón. A ver, probemos. Bueno, oye, a ver, invítame, invítame, se ve rico. A ver, a ver. Te lo cambio. A ver, eso, el cocado de, a ver. A su madre. A su madre. A su madre. Puro arroz, pero se ve bueno. Tengo muchas expectativas con este encocado, porque la primera vez que lo probé me encantó. Vamos a agarrar un poquito de todo. Es pescado en salsa de leche de coco con verduras y tiene camarón también. ¿Qué tal? Que vive Ecuador. Estamos en la Plaza Foch de Quito y aquí sí están celebrando el triunfo de Ecuador. La gente se está reuniendo. Están que se suben en los coches con las banderas, hay bocinas, hay venido gente de todos lados y cada vez está llegando más gente. En cualquier momento va a empezar a llover, incluso hay truenos, pero eso no para esta celebración. Un hecho muy importante para la selección ecuatoriana haber ganado el primer partido de un mundial sin ser anfitrión. Sí, sí, ese es el hecho que todos están celebrando aquí, no, Ecuador entró en la historia. Primer país que le gana el anfitrión, algo que nunca antes se ha visto. Así que felicidades por Ecuador, buenísimo. Buenísimo. Aquí no creen en nadie, hasta la policía están parando. La policía no sabe qué hacer. No saben si detenerlos o celebrar. ¡Viva Ecuador! ¡Belísimo, excelente! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Uy! Casi me desmayo. No, no. ¡Feliz, feliz, feliz! Simplemente es un sentimiento de emoción, alegría, porque el haber roto ese estigma de que el primer equipo de la ciudad, el primer equipo de origen haya ganado, que gane, ese esquema lo rompimos. Ahora, con esta ganancia de Ecuador, es un orgullo ser ecuatoriano, es un orgullo a nivel mundial, que somos latinoamericanos y hemos sacado avante. Este 2-0 es histórico para todo el mundo. Este Mundial 2022 es Ecuador. Así nos lleguemos a ser campeones, pero sé que con este equipo pasaremos a octavos de final. ¡Vamos, vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, Ecuador! ¡Vamos, estamos! ¡Tenemos que ganar! ¡Qué bueno que nos tocó justo estar en Ecuador para este partido! Ha sido una experiencia muy chévere, fue de casualidad, no lo planeamos, estábamos de viaje en Quito y justo hoy nos vamos de Ecuador. Una gran experiencia y espero que a Ecuador le vaya súper, súper, súper bien. Si te gustó el video, ponle like, compártelo y comenta. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!